Es Picoasá mi tierra querida El comerciante de Picoasá no mide día ni hora al momento de trabajar En el comercio, su calidad humana y estrategias de ventas los hacen únicos Lo que es el comercio es algo que nace independiente Es la forma también de expresarse, como quien dice, se inventa uno el negocio No te pierdas identidad Un programa de la Universidad San Gregorio de Porto Viejo